mis queridos amigos buen día y bienvenidos hoy viernes 8 de marzo del 2024 contaremos con la regencia de venus en la configuración astrológica de hoy viernes se destaca el ingreso del sol en la casa de géminis el transito de mercurio en la órbita de sagitario y esa conjunción de la luna con marte laboralmente el día es propicio para todos los emprendedores es decir para muchos de aquellos que sueñan con independizarse un día o para los que ya están embarcados en una actividad comercial sin embargo urano dice de muchos decepcionados que están pensando en cerrar sus negocios lo cual sería un grave error porque hacerlo iba a generar pérdidas si me hacen una llamada gustoso pudiera decirles qué hacer para evitar el cierre y lograr el éxito deseado la economía sigue floreciendo pero en esta área los nativos más favorecidos serán los que pertenecen al el elemento tierra tauro virgo y capricornio en el amor algunos solteros pudieran iniciar una relación de pareja que se llegaría a perfilar con futuro si los biorritmos están totalmente equilibrados en el caso de los que se encuentran separados con ese auspicio de venus que es el regente del día pudieran aprovechar la noche para consolidar y hacer realidad sus sueños sentimentales en el caso de algunos solteros que pasaron por una ruptura reciente con tranquilidad y sin afanes ni mucho dolor empezarán a recuperarse y a salir en busca de un nuevo romance bueno mis amigos y mis bellas seguidoras escuchemos seguidamente cuál es el mensaje de los astros para el día de hoy aries ya culminando esta semana para muchos de estos nativos que están regidos por marte la semana fue muy productiva en el plano laboral y de hecho la economía también recibió sus beneficios no sucede en todos los casos porque en algunos los biorritmos están afectados en el amor la tendencia de algunos será hacia la vida social peligrosa por dos razones primero gastos y peligros ante la tentación de un furtivo romance no se les olvide que al jugar con candela pudieran quemarse tauro una nueva oferta laboral pudiera sorprender gratamente a alguno de estos nativos pero según neptuno no les convendría emocionarse demasiado porque cualquier opción primero debe de ser muy analizada con realismo y prudencia y sin ir a renunciar a lo que tienen actualmente eso sería colocar en riesgo la estabilidad económica con que cuentan en la actualidad en el amor un paso que lleguen a dar en falso hacia la infidelidad y la pareja estaría lista para llamarle la atención y reclamarles géminis todo lo que alguno de estos nativos que están regidos por mercurio han avanzado en el plano laboral pudiera irse al traste como consecuencia de las malas energías que los tienen invadidos y que le afectarían sin mucha demora así que la economía hay que cuidarla celosamente en el amor muchos son los que deben de dejar atrás esas discusiones con la pareja en la mayoría de los casos discusiones sin sentido ni finalidad específica simplemente pelean y quedan conformes el peligro es que estas situaciones a largo plazo cansan y la pareja decide abandonarles cáncer en el caso de que les lleguen a ofrecer una oferta de trabajo de negocios en el día de hoy a estos nativos regidos por la luna primero deben de tener en cuenta que los centros energéticos estén libres de impurezas y al mismo tiempo evitar el ir a hacer tratos comerciales con aquellos nativos que pertenezcan al elemento aire géminis libra o acuario en el amor gracias a que la chacra del amor no está averiada algunos están en un buen momento con la pareja disfrutando de armonía paz y un alto grado de romanticismo mil felicidades leo en algunos casos pudieran verse afectados por aquellos comentarios nocivos en el sitio de trabajo no permitan que estas circunstancias afecten el ambiente de trabajo porque eso puede perjudicar el rendimiento laboral si piensan salir hoy hagan primero una lista de necesidades en el hogar en el amor una amistad pudiera invitarlos a salir pero según la elongación de urano a los casados no les convendría porque es muy factible que resulten involucrados en una aventura extra matrimonial quedan advertidos virgo la elongación de júpiter le sugiere a estos nativos regidos por mercurio alimentarse de energías positivas para que todo les salga bien y que los obstáculos en el camino se aparten hay facilidades para alcanzar el éxito pero deben de ser más proactivos y mayormente entusiastas en el amor algunos solteros de los que saldrán esta noche de cacería pudieran conocer a alguien con quien tendrán una química muy especial y pudieran llegar a ocupar un lugar especial en su corazón mil felicidades a los que están solteros libra la conjunción entre marte y mercurio le hace una sugerencia a estos nativos regidos por venus primero tener mucho cuidado con la economía porque algunos están a punto de invertir en un negocio lo más seguro de acuerdo a la carta natal los llevaría a perder dinero en el amor actuando de manera robotizada sólo llévanla sólo llévanla de perder el ritmo del romance mientras que la pareja busca amor y apoyo sólo están recibiendo indiferencia y autoritarismo así que mucho cuidado con lo que hacen escorpio escorpio el hecho de que las finanzas de algunos de estos nativos y nativas regidos por marte esté mejorando no significa que puedan excederse en engastos si no ahorran pronto se verían en serias dificultades económicas en el amor según venus retrógrado algunos pudieran conocer una persona interesante pero estas opciones sólo deben de ser capitalizadas por los solteros a menos que quieran destruir la relación que tienen los casados si no se abstienen de ser violentos serían abandonados sagitario venus ha entrado en la casa de aries y esto me indica a mí como astrólogo que algunos de estos nativos están regidos por júpiter y que pudieran estar estresados por la carga laboral el punto es que no pueden abstenerse de cumplir porque se afectaría la economía en el amor y en muchos casos la pareja pudiera ponerlos a elegir entre el amor o el celular tengo que decirlo con algo de tristeza y preocupación pero este aparatico llamado celular tan útil para trabajar está destruyendo muchas parejas debido a la adicción que toman algunos con este aparato capricornio la sugerencia del astro rey para muchos de estos nativos regido por saturno es que primero revisen los centros de energía llamados chacras porque esa pereza esa desazón en el trabajo tiene su origen en estos centros invadidos por las malas energías el éxito está en sus manos pero deben de poner de su parte en el amor si cambian de actitud respondiendo por las obligaciones del hogar y siendo respetuosos y fieles la situación mejoraría sin lugar a dudas sean más realistas y más consecuentes acuario cuando se trabaja con el propósito de recibir el dinero pero que este no rinde es porque necesariamente hay algo que lo está impidiendo eso es lo que está sucediendo con muchos de estos nativos regidos por urano que no se han decidido a neutralizar esas malas vibras para poder salir adelante en el amor si siguen sometiendo a la pareja al autoritarismo y la violencia la relación pronto pudiera romperse si piensan salir a divertirse cumplan primero con las necesidades del hogar piscis según ese tránsito de mercurio en el área laboral muchos de estos nativos regidos por neptuno pudieran estar pasando por un mal momento no hay dinero suficiente y el patrimonio está en riesgo con urgencia deben de actuar si gustan háganme una llamada en el amor muchos pudieran ser abandonados porque están amenazados compartidas o denunciados ante una corte porque la inconformidad de las parejas como todo en la vida tiene un límite y ya muchas están cansadas frente a la salud olviden los excesos etílicos y del tabaco mis amigos y mis bellas seguidoras este ha sido el mensaje de los astros que escribí lo grabé en mi propia voz y que lo he subido a las redes para compartirlo con mis fieles seguidores y seguidoras no olviden visitar mi página de facebook bajo astrólogo alberto roy mi canal de youtube y suscribirse yo me despido deseándoles de todo corazón que en vuestros hogares reine la paz la armonía y la felicidad que en vuestros hogares reine la paz